¿Qué onda banda? Bienvenidos una vez más a este pequeño rápido unboxing. Acabo de ir a las tiendas de gamers y acabo de recoger y tengo en mis garras el Call of Duty World War II. Entonces, ahorita quiero compartirles lo poco o mucho que me dieron. Obviamente aquí tenemos el juego, todavía está cerradito, como pueden observar. Apreciar, no ha sido violado por el hombre, que ahorita lo voy a hacer yo. Este, unos detallitos que me dieron, al empezar, miren, por ejemplo, les voy a enseñar este póster que me tocó que me ganan, que me dieran. Este pequeño póster, no sé si se alcanza a ver, la cara de un zombie nazi, con la parte de zombie nazi, no, miren, ahí, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Bueno, espero que se vea. Si no, les saco una foto y la subo al, al, a mi Facebook, ya saben, ahí está. Gameplay is War Uso, ahí lo pueden buscar. Y de todas formas, si no, solo, tal vez les saque la misma foto, la ponga como imagen de inicio del video, o al final del video la pongo, no lo sé todavía. Bueno, lo más que nos dieron fue este pequeño dije, bueno, no es como tal un dije, es un, para colgarse, este sí lo vamos a abrir de una vez. Tal vez, tal vez, solo, tal vez, dependiendo de cuánto, cuántos, este, me gusta y cuántas vistas tenga este video, pueda que rife uno de los dos, se me cayó, perdón. Ya le quitamos la etiqueta, aquí está, uno de los dos que, este, ah, está muy bueno, miren, es una medalla como las que usan los soldados, no sé que a lo mejor no es el nombre técnico, pero, pero, bueno, vean, a ver si se alcanza a ver, una placa de identificación, Call of Duty, y por la parte de atrás, pues, trae la estrella, miren. Ahí se ve, ahí, 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 para acá, para acá, para acá, ahí, ahí, bueno, aquí, miren. ¿Está bonita? Suerte de momento, me la voy a colgar, ¿por qué no? Digo, si le quitas el seguro, no puedo, bueno, no, luego me la cuelgo, dependiendo, si llegamos, aunque sea a unos 100 vistos, tal vez pueda regalar el póster, y si por cosas del estilo pasamos de unas, a unas, ¿qué les gusta? Pues la medalla está chida, está bien hecha, unas 200 vistas, pues la rifamos entre los que dejen en comentario, ¿no? Y ahora sí, pasemos a la hora cuchicuchi. Le vamos a dar a Moatón. Esa es una buena técnica para abrir sus juegos. Por lo menos, para quitar la primera pack capa. ¿Viste? Ahí está. Estamos etiquetada, hecho en México, que bueno que está hecho en México, yo creo que lo hemos hecho, está empaquetado en México, pero bueno. Y ahora sí, el sello sigue bonito. Y ahorita se lo vamos a abrir. ¿Cuál capullo de primavera? Eso. Muy bien. ¿Listo? Ah. Ah. Yo sé que ustedes no lo pueden oler, pero. Si alguna vez han comprado un juego nuevo. Ah, saben lo rico que huele. Es como uno de los perfumes más caros que compra el hombre, como un coche nuevo. ¿Listo? Disco, nada de fuera de lo normal. Está bonito. ¿Ok? Pues de lo que seguimos canjeando algo, va para dentro de la consola. Y que se instale. Nada más que voy a decirle que por favor no me instale las actualizaciones, porque si no, vamos a batallar mucho. Y aparte, no he conectado el cable de red. Ah, ja, ja. Y sin cable de red se va a tardar un buen en actualizar. Dejen desconectar el cable de mini. Y dejen dos segundos, de lo que se lo conecto al mixbox. Aquí está, mira. Listo, conectado. Y ya. O sea, lo empezó a leer cuando lo saqué. Ja, ja, ja. A ver, vamos para dentro de nuevo. Voy a intentar instalarlo sin conexión. Porque si no, se va a tardar de madres. Y esto, creo que se va a tardar. Actualizar más tarde. Este es un truco que les doy. Siempre que sale en un juego nuevo, denle actualizar más tarde. Primero instalas el disco en la consola. Diez minutos, tal vez menos. Y ya que se instaló. Entonces después bajas la actualización. Porque si no, te va a tardar muchísimo más. Porque ahí está donde va actualizando a la par. Mientras tanto, me llegó un pase de temporada. Aquí está. Después sumo la caja. Qué bueno que no se ve. Bueno, está bien, sacaré el de este. Órale. Bueno, miren. Aquí está lo del pase de temporada. Es pura propaganda meramente. A ver si así se ve mejor. Si el brillo lo regresa. Ahí se ve. Es pura propaganda. No me están dando nada. Me están dando un código que está aquí en la parte de atrás. Pero es para comprar productos oficiales de la tienda. O sea, ni siquiera. Es algo que esté padre. Están bien chafas los diseños. Están los diseños. Están bien cuchos. Pero bueno. Qué triste. No me dieron nada de regalo. O sea, esta versión del pase de temporada. La verdad es la que vale dos mil y cacho. Pero bueno. Entonces. Vamos a dejar que acabe de instalarse. 5% de lo que se va a tardar unos 10 minutos. De lo que tal vez me ha hecho un partido de FIFA. No lo sé. Pero bueno. Pues a ver. Ojalá. Ahorita que se acabe de instalar. Continuamos con el video. Para dar la velocidad. ¿No? Entonces solo te regreso. Call of Duty. Madafakas. Cámara. Pausemos esto. Bien. Entonces banda. Pues en este caso ya se instaló. Vamos a correrlo. Obviamente me va a pedir la actualización. Que es lo que yo les decía. Que. Cuando esta cosa se. Se apentonta. Pues es cuando. Ya ven. Pedimos actualizar. 9.3 GB de actualización. Maldita sea. No es posible. O sea. Se supone que el juego es nuevo. ¿No? Se supone que el juego está terminado. Y me vienen a salir con estas andes de actualización. O sea. No manches. Se la prolongaron. Ahora sí. En serio. Bueno. Pues se está actualizando. Como pueden ver. Aquí va. 70 y tantos megas. De 9.29 GB. La ventaja es que tengo el. El juego en suficiente. Con suficiente espacio en mi disco duro. Pero bueno. Vamos a dejarlo actualizando. Mientras tanto. Que ya se les ha dado comentario. Las características del juego. Este juego ya viene. Este. Mejorado por Xbox One X. Si alguien empieza a comprarse un Xbox One X. Pues felicidades. Este juego ya viene maximizado. Adaptable para ese. Ese juego. Vean. Dice. Es. Mejorado por Xbox One X. Está en Ultra HD. O sea. 4K. Trae. HDR. Alto rango dinámico. En el Xbox se puede de un solo jugador. En Xbox Live. Multijugador de 12 a 18 jugadores. O sea. Está bueno el multijugador. En Xbox. Multijugador en cooperación. O sea. Cooperativo. Yo quiero pensar. Que este es pantalla dividida. Por arriba y abajo. Y vamos a darle. Esto es muy bueno. Porque luego. Como batallas que. Por ejemplo. Juegos muy buenos. Como Gears of War. O los mismos Call of Duty. Titanfall. O así. No te dejaban. Este. Jugar. En la misma pantalla. Dividida. ¿No? Entonces esto. Pues está chido. Digo. Es cooperativo. Pero no importa. ¿No? Y lo importante. Xbox Live. Multijugador. En cooperación. De 2 a 4. O sea que. Con 4 camaradas. Van a hacer su party. Abren el juego. Y se lanzan a dar. En la torre. Entonces. Está chido. Este. Pues está muy bien. Trae campaña. Trae multijugador. Y trae la parte de zombies. Creo que si se alcanza a ver por ahí. A ver si lo ven. No sé si se vean. Bueno. Ahí está. Taratara. No se vean. No importa. Voy a buscar la portada. En otro lado. Ah. Ja. Ja. Vamos a ver. No. Pues vamos al 3%. Bueno. Pausar el video. Y ahorita que acabe. Le seguimos. Cámara. Suerte banda. Cámara banda. Pues después de. Aproximadamente. Una hora. Con el cachito. De haber. Puesto a instalar el juego. Ya se instaló. Ya se actualizó. Y ahora sí. Vamos a ver. De qué nos. Trama. Qué tal nos va. Con este juego. Que la verdad es que se ve. Que está muy bueno. Audio a tope. Para que. Lo disfruten. Se grita un poco. Tal vez. Es porque pues. Estoy escuchando el juego. Lo más fuerte que se pueda. ¿No? Y aquí tengo mis audífonos. Para. Para. El juego. Reven. Únete la lucha. Cambiar sesión. Call of Duty. Típica portada. De juego. De segunda guerra mundial. Y a la. Sí wey. Justo de pantalla. Otro poquito. Ahí queda. Bien. Perdón. De brillo. Apenas visible. Claramente visible. Zombies Nazis. Juego local. Multijugador. Campaña. Qué les parece. Si probamos. Un poquito. De todo. Yo creo que. Empecemos con. Zombies Nazis. A ver si me deja. Si me deja. Ya la hicimos. Para que vean. Más o menos. De qué va. No sé. Si sea. La verdad es que. No he visto ningún. Review. De este juego. Este. Xbox Live. Fuego local. Multijugador. Campaña. Oh. Que la chinta. No. Es que esto es horrible. Activision. Muy mal. En serio. No. Nada más. Activision. Todos los juegos. Nuevos. Sacan. Puras cosas. Con fallas. No sé. Pero. Siempre se tienen que actualizar. Y actualizar. Y actualizar. Y actualizar. Es. Frustrante. Ok. Yo creo que mejor. Por lo menos le voy a dar una omisión. Lo que pasa es que también se tiene que. Este. Actualizar. Para variar. Entonces juego local. Me matan. Y le damos con zombies. A ver qué tal. Campaña. Sí. Sí. Sorry. Pero. Soy un veterano. En estos juegos. Aunque me van a madrer. Por muy veterano que sea. 1939. Participaron más de 50 países. Y causó 65 millones de víctimas. Es el conflicto más mortífero de la historia. Europa occidental se encuentra al borde del abismo. Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler. En estos saciagos momentos. Debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. La arremetida de los nazis es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos. Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Ya están llegando a un juego de estos. Inglaterra. Balbandeo. Buenos gráficos. Supongo que los que tengan 4K. Va a ser muy buena experiencia. Vamos a dejar que preservaran nuestra civilización. Y a dejar que liberen una humanidad sufriera. Nuestros hijos. La gloria de nuestra nación. Lleguen a la cruz y a la cruz. Lleguen a la cruz. Hoy es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieras ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me dijeron el nombre. Todo para arrebatarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Así que el tipo va y me pide el reloj. Y yo me pregunto. ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. Al darme la voz. Hice buenos amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere dejarlo. No soportaba a Sosman durante la primera semana de instrucción. Pero se convirtió en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiera ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos para tomar la foto del año. Stiles está convencido de que será fotógrafo para la revista Life cuando vuelva. Le da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita los lentes no puede ver ni una mierda. Allí él lo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de pueblerino. Hagamos lo más interesante. San Miguel, patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Catherine. Sosman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No sé. Oh, siempre puedes rendirte. Yo apuesto por Sosman. Muy bien. Me apunto. No puedo mirar. Empieza a contar cuando te lo diga. Volviendo a mi historia. Mis chicos y yo conseguimos entrar en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Y vemos un sistema por el que podían señalarme las cartas de todos. Tuvieron que ver la cara del quarterback cuando me llevé todo. ¿Listo? Eso pasa cuando se intenta estafar a un estafador. Se va a oler un dedo el güey. Vaya. Ok, le atravesó los dedos. No le des la mano a un judío, decía mamá. Eso no es lo que dijo anoche. Intolerancia como para seis. ¿Quién necesita un estúpido, dije? Según parece tú. Conseguiré algo mejor. Un trofeo de verdad, ya verás. Que tenga suerte. ¡Oh! La reunión es a las 18, es tarde. Lo tengo todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué carajo hacen? También está el sargento Pearson. Es un pedazo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Nuestro almuerzo está seguro. Ten cuidado, Sosman. Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el Rin. Son nuestros Daniels. Buenos gráficos. No me gustó la parte de la mano con el cuchillo. Se vio muy... muy falso. Extremadamente falso. Ni siquiera tengo que brincar a los dos. Junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva cuatro años sembrando el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestra vida para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes y los corazones de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Les hablo de la gloria, caballeros. La auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su plática me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de acción de gracias contra Austin. Oye, esa mamá. Seguro que recuerdas que perdimos por 42. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita el ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. ¿Cuánto quedó la bola en la cabeza el primero ahí? Desde que era capaz de sostener un fusil, quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. ¡Ey! Ojalá pudiera volver a casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. Recuerden, no se queden en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja y nada de amontonarse. Si siguen su entrenamiento, saldrán de esta. Era un honor dirigirlos hacia la batalla. Cuando quieran, donde quieran. Ya son la muerte seguras, porque no la van a ayudar todos. ¡Bien! ¡Por ellos, muchachos! Me suponen que las playas fueron arrasadas, ¿no? Parece asustado, soldado. ¡No, señor! Debería estar. ¡Ja, ja, ja! ¡Julebra! Daniels, ¿tienes fuego? Sí, claro. Estos dije, murió alguno. ¡Cuidado! Moncos Moncos otra vez Esto me recuerda al primero que jugué De cargo de duty Hasta chocar con pared Son improvisados Voló A ver cuando ustedes van a explotar A ver ustedes Ya me voy a empezar la bonita Vamos a darle Indestructibles Ya vamos ¡Bájenla Rafa! ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden! ¡Maldita sea! ¡Bájenla! La correcta Y más Chubo ¡Hola guapato! Vientos, ahora avancemos ¡Ah, todavía no! ¡Ojos, perro! ¡Toma el Bangalore y ve hasta el rompeolas! ¡Madre, sí! Bueno, pero también me atordició ¡Ah, la perra! ¡Ya sé! Déjame jugar ahí, güey ¡Ajá, la mano! ¡Qué pedo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Ahora, perro! A ver si no me matan ¡Ja, ja! Bueno, mejor chaviré cuántas veces me matan ¡Abajo! ¡Chindizo! No, no, no! ¡Ah! ¡Dos veces! ¡Nos siquiera he llegado a la primera parte! ¡Puedo que llegué a ver! ¡Date prisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¿Dónde estás, güey, que no te veo? Allá ¡Mierda! ¡Oh, boludo, un pedazo ese güey! Ya sé, ya sé, ya sé, pero me están disparando ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Corre, Forrest! ¡No, Forrest! ¡Uy, piso de pecho, tierra! Cuenta, 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 quédate abajo, quédate abajo, quédate abajo Pero bueno, se dispara una vez ¡Ah, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No, guau! ¡No te prisa antes de que recarguen! ¡Muévete! ¡Mantengan que alerta, te prisa! ¡Avanzando! ¡Por aquí, rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adelante! Manténgase alerta, ¡ate prisa! Manténgase alerta, ¡ate prisa! Manténgase alerta, ¡ate prisa! ¡Lala! ¡A cubierto! Madre, ¡ayote wey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la trinchera! ¡Vá arriba! ¡A la geçera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vientos, vientos, vientos Vámonos, vámonos, vámonos Que pinche raro, cabrón Siempre alegro por delante Muy bien, muy bien, muy bien Me lo chingué, que bueno que cambiaste el arma Porque ya no tiene balas No, 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 vete de ahí, vete de ahí Puta, no tengo balas Maldita sea Necesito balas, no botequines ¡Lanzo una granada! Voy a asegurarme Ya te oí, perro No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Uno menos! ¡Bueno, ya están todos! ¡Vamos, vamos! Tengo balas. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Las ametralladoras se hirvían en la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Te pondrás bien! ¡Hay que llegar a los bunkers! ¡Fritz! ¡En movimiento! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Granada! ¡Daniels! ¡Lanza una granada! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Humbo, ahora! ¡Entenido humbo! ¡Tengo un postiquín! ¡Atenidos al vento! ¡Humbo, va! ¡Directo dos! ¡Buen tiro! ¡Muy bien, en marcha! ¡Tengo! 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 ¡Movimiento enemigo! ¡Tengo! ¡Me had loss! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡La artillería está destruyendo la playa! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Adelante! ¡La artillería destruye nuestros barcos! ¡Sí, señor! ¡Aguén! ¡Uy, wey! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Nos se sentado en los barcos! ¡Mientos! ¡Ando on fire! Vamos a cambiar esa Voy a entrar De ahí, pendejete de TT Un botiquín por aquí Siguieron a lo Necesito ayuda Vení a saber Cuidado Cuidado Ay, güey Cuidado 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 Puto, me lo canse a quitar No, ni más, tengo que recuperar armas Esta no tiene munición Cuidado 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 La Mantenganse alerta, deprisa Ayuda, por aquí Gracias, ahora estoy bien Lanzando, loco rendido Llegan por el oeste Botequín, listo Ahí fui Abandonan la cobertura Intentan maniobrar Delanto de nosotros Necesito el botiquín ¿Quién tienes? Sin demoras Ahí, en la puerta Están abandonando la protección Están abandonando la protección Me pego Me pego No, pues sí Ya voy Estoy buscando armas Bueno Bien, Sosman Uno más Pan comido Pan comido Voy a avanzar. ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Ah! Puta, puta, puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Esperale, espérale! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Me asusta bien cabrón! ¡Eso sistema de juego! jajajaja que tengo que hacer por tu madre te vas a morir perro te das caso vete aqui amigo no puedo caminar ¡Mierda! ¡Sáltame de aquí, carajo! ¡Te vamos a sacar de acá! ¡No te miras! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Puta! ¡Por la izquierda! ¡Corre! 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 ¡Cuántos! ¡Demasiado! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso le llamas despejado? ¡Estoy perdiendo el grosero asalto! ¡Existe! ¡Esa cabeza abajo! ¡Existe! ¡Cuidado! ¡Siguen llegando! ¡Cayó! ¡Vamos! ¡Sigue te moviendo, perro! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Carajo! ¡Podemos bajar aquí! ¡Te tengo! ¡No te levantes! ¡Carajo! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi está! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Lo conseguí, cabrón! ¡Sigue conmigo! ¡No te vas a morir! ¡Médico! ¡Necesito morfina! ¡Oh! ¡Se murió tu parte, güey! ¡Tienes que aguantar! ¡Las chicas de París nos esperan! ¡De verdad! ¡Claro que sí! ¡Ay, si! ¿Y si me dejas echar otro vistazo a tu chica? ¡No lo puedes negar, no digo! ¿Estás bromeando? ¡Da igual! ¡No veo ni una mierda! Solo quiero dormir un poco Se murió ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Hey! ¡Daniels! Estoy aquí ¡Ayúdame! ¡Que alguien busque un maldito médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará Te quiero conmigo, Daniels ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Causos estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! Comprueba tu munición y tus granadas Ya lo oyeron ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Daniels! ¡Munición! Son más lentos que un caracol Al llegar a la granja Prepárense para entrar en combate ¡Muévanse rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Muévanse rápido! ¡Anafrañadores de Lenar! ¡Cubierto! ¡Anafrañadora! ¡No! 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 En el campo Se aproximan Kartoffer No podemos dejar que recuperen el cañón Mantenga la posición Que no pase nadie Atacan Aquí llegan, fuego Usen esa ametralladora Granada, va Daniel, munición Se dirigen hacia el muro ¡Munición, señor! Aquí está, soldado ¡Suscríbete! ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Miren cómo se dispersan! ¡Lo conseguimos! Muy bien, chicos Les dimos una buena ¡Despejado! ¡Estruye el cañón! ¡Detendido! ¡Daniel, permita! Sin palabras, pero buenísimo Ya llevo, ya llevo ¡Todo se ha cubierto! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Bien, chicos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Vamos! ¡Pierce! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Pierce! ¡Pierce! Perdimos a muchos Pero tomamos la playa ¡Pagamos un precio muy elevado! ¡Daniels! Pensaba que ya lo había visto todo ¡Ja, ja! ¿Se pondrá bien? ¡Sí! ¡Lo vendaron de pies a cabeza! ¡Debí quedarme en la barcaza! ¡Y lo dice ahora! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Te debía una! ¡Por lo de antes! ¡Digamos que estamos en paz! ¡Lo vamos viendo! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Cabece de playa asegurada! ¡Acamparemos en los cetos ¡Tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero ¿Tú te pones a hacer pistola? Eso me pasa siempre Ninguno estaba preparado para eso Actuaste en el momento decisivo Gracias, señor Yo... Todo irá bien, hijo Gracias Sí, señor ¡Claro que sí! Buenísimo, ¿eh? Muy bueno No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros esta mañana Bueno Aquí le vamos a dejar, señores Capítulo 1 Parte 1 Lo que os haya tocado Este... Y bueno, pues ojalá les haya gustado Un logro obtenido Creo que es la primera misión Aquí le voy a dejar Lo voy a pausar A ver qué hago Este... Call of Duty World War 2 Lo que es un Call of Duty Aquí está Lo representa muy bien Hijo, mano En serio, la verdad es que está buenísimo Si lo pueden conseguir Consíganlo Nos vemos en las retas Me agregan Waruso07 Suscríbanse Denle like Pásenlos a los amiguitos Y bueno Este... Tuve que hacerle una pequeña pausa En la saga de Until Dawn Pero ya verlo Continuamos con el juego Y lo dicho Pues a los que dejen comentarios En el... En el... En el video Si... Al comentar el número Pues a ver si llegamos al 40 Le vamos a regalar el póster Y si superamos Pues veamos qué más puede hacer Para que se lleven esta bonita medalla Que ya la tengo aquí Esta ID de identificación Esta placa Call of Duty Que venía con el juego Entonces Gracias Espero les haya gustado Cuídense Nos vemos Soy Samuel Waruso Buenas noches Buenos juegos Adiós